Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Lartens de su canal, con toda la información, comentarios y análisis de este equipo amado de la América de Cali, muchachos a suscribirse al canal, activen la campanita que esperan, no quieren ganar, nosotros queremos entregar más premios a más ganadores, ustedes solo se suscriben, quedan en el canal, todos nuestros sorteos, activan la campanita, pueden ganar en esos sorteos, como ya han ganado muchos, entrando a los en vivos, contestando una preguntita, pueden ganar ropa, accesorios de la América, entradas al Pascual, háganlo de una vez, recuerden que hoy estamos a las 6 y cuarto con todo lo de las eliminatorias al mundial, con lo de la selección Colombia ante Bolivia, bueno, mejor dicho, para que estén conectados en ese en vivo, recuerden también compartir el canal y seguir nuestras redes sociales que encuentran en nuestras redes sociales que encuentran en la descripción del video, en un ratito les cuento más, porque hay informaciones y entramos en materia, muchachos, de una vez, en América, a quien vemos ahí, al presidente Mauricio Romero, dio información, o entregaron información, sobre dos jugadores, que están en el equipo, que están entrenando, pero que no son tenidos en cuenta, ok, y les voy a hablar de cada caso, los dos jugadores, entrenan por separado, y se le preguntó a Mauricio Romero, porque no son tenidos en cuenta, o no hacen parte del primer equipo, este fin de semana, y más porque, ustedes ven que América en este momento, pues tiene muchos, muchas bajas, por el tema lesiones, y alguno de ellos, podría ayudar, sobre todo, para este tipo de situación, donde se requiere tener una nómina, más amplia, y poder reemplazar, a los jugadores que no están habilitados, este fin de semana, América jugará, por la fecha 13 de la liga, contra Tolima, en Ibagué, nos corresponde, otra vez, jugar de visita, por calendario, pero, a esta altura de la competencia, un momento muy importante, donde se define, básicamente, la entrada a los ocho, a los ocho, América sufre de la ausencia, de varios jugadores, por lesión, y, por eso yo les decía, es ilógico, o sería ilógico, o uno puede pensar, que es ilógico, dejar a varios nombres, entrenando, entrenando, por separado, en lugar, de tenerlo en cuenta, en el primer equipo, y estos dos casos, específicos, son a quien vemos, en pantalla, Daniel Quiñones, y Gianfranco Peña Aponzá, ok, Mauricio Romero, habló con el correo de Mau, damos el crédito, sobre ambos casos, listo, en el caso, de Daniel Quiñones, con Daniel Quiñones, ha habido un tema, que es, claro, Daniel Quiñones, uno de los jugadores, jóvenes, de América, que despuntó, rápidamente, en el 2019, con Guimarães, Guimarães, le dio la confianza, fue campeón, con el América, después, en el 2020, lo tuvo Juan Cruz, pero también, lo fueron, digamos, que separando, un poquito, de ese primer equipo, y terminó, en Pasto, ¿cierto?, para el 2021, y toda la cuestión, y bueno, Daniel lleva un tiempo acá, y no ha sido tenido en cuenta, con él pasa una cosa, y es que no es un secreto, que a Juan Carlos Osorio, no le gusta Daniel Quiñones, y lo ha dicho Pompilio Páez, el asistente de Osorio, ha dicho que, que, no es por el tema de estatura, ha tratado de dar esa, esa aclaración, pero que, por el tema fútbol, y por lo que juega Osorio, Daniel Quiñones, no entra en ese esquema, y por eso, no lo han tenido en cuenta, eso es lo que se ha hablado, desde un inicio. Para mí, Daniel Quiñones, en el América de hoy, nos daría una mano muy importante, y les voy a decir por qué, porque Arrieta está por fuera, y este semestre, seguramente no va a jugar, ya, en lo que queda del semestre. Tenemos a Edel Moreno, que es hijo mío, y me parece un buen jugador, pero es un jugador, joven también, que viene de la segunda categoría, con Cortulo A, pero que no tiene la experiencia de Daniel Quiñones. Y hemos visto en Edel Moreno, algunas fallas, obviamente, producto de su juventud, no lo vamos a, a crucificar por eso, pero a Daniel Quiñones, en este momento, les aseguro, que nos daría una mano. Entonces, no entiendo por qué, a Daniel Quiñones no se le tiene en cuenta. Mauricio Romero comentó, sobre Daniel Quiñones, había un negocio, con Río Negro Águilas, para que llegara, pero, a ese equipo, para el final, no se dio el negocio, y el jugador no fue inscrito por América, o sea, no está inscrito en este momento. La intención, según Mauricio Romero, es ubicarlo en el fútbol del exterior, o en su defecto, que se quede con nosotros, y lo inscribiríamos para el segundo semestre. Me parece excelente que se le pudiera ubicar en el exterior, cualquiera de las dos opciones, o que se quede en América para que el segundo semestre de una mano. Recuerden que no podemos contratar en junio. ¿Ok? No podemos contratar en junio. Sobre Peña Ponsá, Gianfranco Peña Ponsá, el negocio, a principios de este año, se estaba dando, se cayó, pero se terminó quedando en América. En este momento, desafortunadamente, como para variar, Gianfranco Peña está lesionado. ¿Ok? Así lo comentaba Mauricio Romero. Gianfranco Peña está inscrito en Di Mayor, creemos en él, pero por ahora se recupera una lesión de tobillo. No lo queremos acelerar. Está claro el tema. ¿Listo? En el primer caso, el mismo Romero, con el tema de Ratón Quiñones, pues había informado, en primera instancia, en entrevistas, que la intención del ratón y su representante, era rescindir el contrato con América, ante la negativa de Osorio, de contar con él. Se me destemplaban los dientes. Otro dañito que nos haría Osorio. Bueno, que se fuera Ratón Quiñones, un jugador que puede servir en América y que rescinda el contrato, triste. Pero debido a su juventud y proyección, han gestionado su continuidad en el plantel americano para esta temporada. Me parece muy bien. América no puede perder un jugador como Daniel Quiñones. En el caso de Gianfranco Peña, se habla muy bien del jugador, hay buenas referencias, estuvo en Valledupar en la B, estuvo con Nacional, y dicen que es un jugador con mucha proyección. Ojalá se recupere y lo podamos ver este semestre, porque es un jugador de ataque, delantero centro, que podría también ayudar. Muchachos, quiero leerlo a todos. ¿Qué opinan de estas dos situaciones? Sus comentarios. ¿Ustedes creen que Ratón Quiñones nos daría una mano? ¿Han visto a Gianfranco Peña? ¿Les gusta? Bueno, a todos los voy a leer, sus comentarios respetuosos como siempre. Si les ha gustado el video, regálenme un like, si no un dislike. Compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, La Pasión de un Pueblo, y en Twitter, arroba lamechita11 y arroba Jairo Larte, es mi Twitter personal. Muchachos, no siendo más, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.